Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una clase de análisis matemático y en este caso vamos a hablar de las integrales. Integrar es la operación inversa de la derivación. Si vos tenés una función f le voy a poner f mayúscula en esta clase, y la derivamos obtenemos su derivada que la voy a llamar f minúscula. Y viceversa, si tenés la función f minúscula, al integrarla obtenemos su primitiva, f mayúscula. Por eso a la integral también se la llama primitiva y también se la llama antiderivada. La operación integral, a diferencia de la derivada, no termina en un camino único. Si vos tenés una función cualquiera, f mayúscula, y la derivás, hay una y sólo una función derivada. En cambio, si tenés una función f minúscula y la integrás, puedes tener muchas funciones como resultado. Te pongo un ejemplo, sean las funciones 3x cuadrado más 4, y esta otra 3x cuadrado más 5, y esta otra 3x al cuadrado más 200. Cualquiera de esas, si la derivás, obtenés una única función, que en este caso es 6x. Pero si te preguntas cuál es la integral de 6x, puede ser cualquiera de las tres, y puede ser cualquiera de otras infinitas. Pero por suerte todas ellas difieren en apenas una constante. Entonces si nos preguntan cuál es la integral de 6x, podemos decir 3x al cuadrado más c. Y a esa constante c la vamos a llamar constante de integración. Derivar e integrar son dos operaciones tan importantes para la física, y más allá de la física, que eso sólo ya merecería encumbrar a la integración como una de las operaciones predilectas de la ciencia. Pero hay una sorpresa inesperada que es el cálculo de Arias. Imagínate que tenés una función cualquiera. Esta parece ser una cúbica, pero puede ser cualquiera. Y entre dos valores cualesquiera, que los voy a llamar x sub a y x sub b, queda definida un área. Vamos a ver cómo podemos calcular ese área. Un método aproximado sería dividir ese área en pequeños rectángulos cuya base es una variación de x, un delta x, y cuya altura la tomamos en el punto medio donde intersecta la curva de la función, que son los puntos verdes que tenés ahí. Y es la función de x en el punto medio, o si querés, en la altura de esos rectángulos. Entonces el área va a ser la suma de todos esos rectángulos. Es un cálculo aproximado, pero podemos afinar ese cálculo cuanto más pequeñitas hagamos las bases de esos rectángulos. En lugar de tener 4 tenemos por ejemplo 40 de base más pequeña. Y ahora el error que cometemos al calcular el área como suma de los rectángulos es bastante menor. Y acá viene el salto al infinito. Qué tal si la base de esos rectángulos es tan pero tan chiquitito que en lugar de llamarlo delta x lo llamamos diferencial de x. Recordá que el diferencial de x es el límite para delta x tendiendo a cero de delta x. En ese caso el cálculo del área se hace exacto. Y la expresión que lo formaliza sería esta. El área va a ser igual a la suma integral entre x sub a y x sub b de el producto entre la función de x, o sea la altura, por el diferencial de x, o sea la base. Ese símbolo de la integral no es otra cosa que una S estilizada. Y S por suma, porque está sumando los innumerables rectángulos que uno al lado del otro integran el área que estamos buscando. Y bien, la operación necesaria para integrar, o sea la operación inversa de la derivación, era exactamente la misma operación que se necesitaba para hacer estos cálculos de área en forma exacta. Entonces en lugar de poner área podemos poner f mayúscula de x, o sea la primitiva de cualquier función, va a ser igual a la suma integral de la función de x por el diferencial de x. Ahora que advertidos de esa característica múltiple que tienen las integrales que te conté al inicio de la clase, la expresión de la operación integral va a ser así. Suma integral de f de x por diferencial de x igual a f grande de x, o sea la primitiva, más la constante de integración. Pero eso es una relación entre funciones, funciones. Función es la primitiva, función también es la derivada. En cambio cuando hacemos el cálculo de áreas podemos hacer uso de lo que se llama la regla de Barrow, y que se utiliza para lo que se llaman las integrales definidas. La función integral entre un valor a y un valor b de una función de x por el diferencial de x, es igual a la primitiva en b, más una constante, menos la primitiva en a, más la misma constante, porque es la misma función. Pero fíjate que la segunda constante está precedida de un signo menos. Luego se cancela, de donde la integral entre dos valores a y b de la función de x por el diferencial de x, es directamente la resta entre la primitiva en b menos la primitiva en a. Y te voy a poner un ejemplo que es el que más vamos a usar en este curso de física elemental. Imagina que tenemos un gráfico que nos muestra la velocidad de un móvil en todo instante de tiempo. La velocidad es la derivada de la función posición. Entonces, si hacemos el cálculo del área de la función velocidad entre dos valores, dos instantes, cualesquiera, lo que obtenemos es el desplazamiento del móvil entre esos dos instantes. Operación sencillísima y rapidísima que vamos a poder utilizar en innumerables ejercicios de cinemática. Y todo lo que te conté carece de suficiente sentido. Si no lo pones en práctica, si no ves cómo se usa, pero vamos a tener oportunidad de resolver muchos ejercicios de integrales para que le tomes la mano. El método de hallar áreas, cortándolas en fetas muy chiquititas y después sumándolas, es viejísimo. Ya lo habían utilizado los griegos hace más de 2.500 años. Sin embargo, fue Newton el que por primera vez lo formalizó de esta manera y lo extendió casi universalmente para hacer cálculos de áreas impensables. Áreas, volúmenes y muchas otras cosas más. Y fue Isaac Barrow el que se dio cuenta de que este modo de calcular áreas era equivalente a la operación inversa de la derivación. Estamos en deuda con él. Al menos al teorema de esa equivalencia le pusimos el nombre teorema fundamental del cálculo. Y sin más que agregar para esta clase te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.